Estamos haciendo la supervisión de todo el trabajo de refacción y mantenimiento que estamos realizando en nuestras 484 unidades educativas que tenemos en nuestros 15 distritos municipales. Estamos desarrollando los trabajos de refacción de todo el tema de gotera, ya que es el principal problema que tenemos en la mayoría de nuestras unidades educativas. Ya estamos haciendo la limpieza de canaletas, el arreglo de los baños, y bueno, dándole las mejores condiciones para que una vez el Ministerio de Educación nos dé la luz verde para que inicien las clases, bueno, los estudiantes y nuestros profesores estén en óptimas condiciones en nuestras unidades educativas para el principio de clases. Bueno, este trabajo ya lo venimos realizando desde hace 15 días, ya es un trabajo constante. Ahorita estamos con todas las empresas haciendo el trabajo para pues ya una vez que nos den luz verde para el inicio de clases, tengamos todas nuestras unidades educativas en óptimas condiciones. La inversión que estamos teniendo es de 34 millones de bolivianos, ya para todo el tema de refacción y mantenimiento en todas nuestras unidades educativas. El avance que tenemos hasta el día de hoy, más o menos estamos hablando de un 20% de nuestras unidades educativas que ya están listas en óptimas condiciones para el inicio de las clases escolares.